Hola, mi nombre es Amar Gómez Pablos, yo soy periodista, trabajo en Televisión Nacional en calidad de reportero y también conductor del noticiario en la noche, a las 9 de la noche. Creo que estamos a contrarreloj, cuenta regresiva, hay mucha brillanteza ahí afuera y hay que generar sinergias de modo que todos pongamos lo mejor de nuestro talento para que afloren y afloten los proyectos que son necesarios para poder transformar nuestra comunidad, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. A mí lo que me gusta en torno a toda esta cadena de expertise que van a ver es que simula casi una suerte de taller mecánico donde una gran idea llega y cada cual va viendo aspectos distintos para poder convertir esto en un emprendimiento que tenga ruedas, que sea un vehículo de transformación social. Lo mío va a ser comunicaciones, no solamente comunicaciones, el poder expresar cuál es ese emprendimiento, cuál es la transformación que se desea, poder articularla de la manera más convincente, más persuasiva, para poder generar ingresos, pero para también orientar a la comunidad respecto a cuál es el cambio que se está propulsando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!